Que cuente la anécdota de cuando la apoyaron en la escuadra Arriba la mesa en Centroamérica En Guatemala Ah que lindo Era un lugar que quería tocar Sacaron a bailar a la morocha No, 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 divino 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 Vos años en Centroamérica Si, si, salí campeón Campeón de Guatemala No, no, campeón Pero incluso 2x3 vas de vacaciones para allá Si, si, no, no, y no me he ido a dirigir porque no quiso Porque tengo plaza ya Este Por ejemplo, llegué yo Yo tenía farmacia Este, en La Rañada y Millán Y un día mi hermana No era mi padre, yo iba a firmar cheque Pero mi hermana me dice, ¿por qué no No te dejás de joder Y te vas a ver fútbol por ahí Y le digo Te echó de la farmacia Y le digo, tenés razón Blanca Y agarro y mi hermana me dice Fui, me dame un pasaje a donde Y dame un pasaje ¿A dónde está dirigiendo el Pocho Cortés? Dice, llame a Tomás Cortés Julio César Cortés Está en Pocho, está en Guatemala Dame un pasaje a Guatemala Pero podía estar en Y eso fue después que dirigí River Y me fui para Guatemala Después de ir a River te vas a dirigir a cualquier lado Rusia o Lopraña Le digo, ¿sabes una cosa? Haití te va Llegué allá Colgado Pero no tenía a nadie No conocía a nadie Y yo allá Iba a ver fútbol A ver fútbol de Centroamérica Me instalé en un hotel Me vino a buscar un representante que me diera un nombre Me llevó a Antigua A una ciudad Ahí cerquita de la capital A ver un partido de fútbol Y después del partido de fútbol Le digo, tal, ya vi esto Vi dos partidos más Tres partidos En el tiempo que estuve ahí Y en Guatemala Y después me dije Me voy y en algún momento vendré Y el representante me dice Pero quedate que yo te coloco en un equipo acá Y había un equipo llamado Yelajú Y ahí fue donde tuvimos problemas con el presidente Pero no en ese momento En ese momento me llama y me dice Mira, hay un equipo Después que yo pasar la corta que vine Dice, hay un equipo de Yelajú Hay tanto, tanto, tanto ¿Te sirve? Y fue el que vimos en Antigua Voy, voy Pero cuando me vine Me operaron de apendicitis de apuro No podía hacer fuerza ni nada Pero viajar Y me fui Me fui para Guatemala Y agarré un equipo que iba Entre 12 equipos Iba octavo, noveno Y lo metí tercero Pac Desconociendo todo el medio Tercero Y... Y ahí me debían una plata Y le dije al presidente Me... Me voy a Uruguay Que esto y que lo otro No, sí, está bien Pero que no sé cuánto Y me tiró No sé Un toquito así con 5 o 6 mil dólares Digo, pero esto no es Le digo Usted me ve más Y me dice No, toma eso Y me dice Que no sé cuánto Y agarré el paquetito así Le dije Tomá Comprate medicamento Y yo le tiré Ven Le digo Comprate medicamento vos Porque yo no lo preciso Le digo Yo vine acá Le digo Te saqué el equipo De todo esto Y bla, bla, bla Era diputado Senador Y... Bueno Me tuve que venir de ahí Porque él Mientras hablaba conmigo Es eso Cuando habló Sacó la escuadra Porque ellos le llaman La escuadra Y la puso arriba de la mesa Las cuadras Diputados, ¿no? Lo que era la democracia Un país De verdad Eso es democracia Y yo miré así Y digo Que los barrios Pero mirá que eso A mí no me No me impresiona Le digo De estas vi montones Yo nací en un barrio Le digo Cerrito la victoria Claro Yo nací en un barrio Que conozco mucha gente Y he visto cosas Le digo Pero No me quieres intimidar a mí Guardate la plata Le digo No te has problema Que esto Que lo otro Y agarré Y me volví para Para acá De apuro Obvio Agarré de noche Me fui al hotel De tarde me fui al hotel Y viene el ayudante mío Palomita Valdez Y me dice Hola Estoy con el auto afuera Vámonos ¿Para dónde? Para la capital No metemos en algún hotel allá Porque esto te van a mandar De noche gente Y esto yo conozco Esto como actúa Papa Bueno si vos lo decís Vámonos Hablé con el dueño del hotel Le digo Te debo No profesor Usted es un señor Ellos van a pagar Y ahora me fui Me fui Me vine para acá Y de ahí Estuve esperando Dos o tres meses Y me llama un equipo De allá Cobán Este Que estaba en la montaña Como 800 kilómetros De arriba Y le digo Y le digo Y le digo Me llama la presidenta La presidenta Era ministra de justicia De Guatemala De justicia De justicia Y yo había sentido Había sentido el nombre Viste Doña Adela De Torreviarte Y Torreviarte Era un tipo Muy poderoso Y en la zona Esa se planta El cardamomo El cardamomo Es una semilla Que se vende A los árabes Y se usa Para fortalecer La fragancia De los perfumes Para el café Para un montón de cosas Para mezclarla El cardamomo Una semilla así Que en Guatemala La vende Y vale fortuna Pero toda Va para Arabia Toda va para Arabia Entonces Cuando llegué allá A Guatemala Me fueron a buscar En un helicóptero Llegaron un helicóptero Del aeropuerto Para allá arriba Como cuando filmaste En el central ahora Seguro Ahí Y bueno Vamos a ver Esto Armé un equipo Salimos campeones Nunca en la vida De ser campeón Cobán Salimos campeones Y no sabes Lo que fue Al día de hoy Al día de hoy Vas allá Y preguntás Dicen el profe Antunes No El profe Antunes Viste Único campeonato No, no, no Sí En ese momento Sí Ahora salieron campeones Hace dos años Sí, sí Pero siempre El primer campeonato Y esto fue En el 2004 Cuatro Claro Claro Pero aparte Igual dijiste Te viniste para acá Porque hay jugadores No lo vamos a asombrar Porque pidieron que no Pero que ha contado Eneduta De que igual A los muchachos Te los mandan para acá Que en esos países No eran en ese país Pero Si te querés hacer una bandidiada O lo que sea Todo Vienen para acá No, no, no No importa que te vengas No, depende del grado De lo que pase ¿No? Pero son países jodidos Sí Son países jodidos Para dirigir Porque yo después dirigí Otro equipo Sushi Tepec Donde Me tiraron dos balas No, me los tiraron No, me quisieron Tener también Tirándolo al suelo Un jugador Porque anda Todos andan armados Todo el mundo andan ¿No lo implementaste después? Con la squadra No, no se te pegó ahí ¿Anda armado? Sí No, pero ahí Todo el mundo andan armado No, no, pero no No, no Este Me El loco Era un jugador Y a mí me contrata Sushi Tepec Y yo dirijo El primer partido de local Todos nombres indígenas Y empatamos Y salté en el vestuario No El empate de local No Y guau, guau, guau Y se levantó un zaguero Que era un gorila Y me dice Me dice No, ya no estoy para Que me vengan a gritar a mí Extranjeros Que no sé cuánto Y se metió por Abajo de la tribuna Estaban los baños y todo Se metió por ahí Y se fue Y yo salí a buscarlo Y saltó el número 5 Que yo lo había tenido en Yela En el equipo de Yela Me dice Profe, no, te acompaño No, 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 no Ustedes ahí voy yo solo Y se Porque se cambiaban donde querían Viste, allá, allá No es como un vestuario así Rectangular Y todo se cambió Abajo de la tribuna Se cambió Y ahí fue donde Black, Black Se sienten los dos balazos ¿Qué lío? Viste Viste Yo quedé Quedé pálido así Viste Y como no me caí Ni nada Y miré Y no tenía nada Y todo No sabía qué decir Me di vuelta Me caqué todo Me di vuelta Y dije Me voy Me voy por el vestuario Y vienen corriendo los jugadores Todos Y viene el presidente Que baja De arriba de la tribuna Habíamos ganado Y baja así Viste Y baja así Porque todos Saben nada más Profe ¿Qué pasó? No nada Voy a ser un viejo este No nada Pero yo no sabía decir Más que no nada Y así Y abarré Y me quedé ahí No, no Bueno Lo echaron Del equipo Le dije No, mirá Dame los pasajes Que me voy No, profe ¿Cómo se va a ir? No, no Estaban contentos En dos semanas Habíamos empatado Y habíamos ganado Viste No, no, no Se va él Lo tuve una semana Sentado Mirando las prácticas Toda la semana En la tribuna Armado Y yo dije Este en cualquier momento Me tira un cuetazo Claro Qué lindo estar dirigiendo El sabero El sabero En cualquier momento Se enoja Y tira Y agarré Y con el correr De los días Se fue afriando todo Y se fue Desapareció Y bueno Hicimos una campaña Con el equipo Y me volví para acá Para Montevideo Y seguir mi carrera Tranquilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!